A partir del 17 de mayo, paga tu pasaporte en cualquier sucursal bancaria del país, usando el formulario 5, que podrás obtener en papelerías y oficinas de relaciones exteriores. Después, acude con la documentación completa a la oficina de pasaportes de tu localidad, donde el trámite será más rápido, cómodo y seguro. Para más información, el interior de la República llama sin costo al 01800 7036400. Y en el Distrito Federal al 5327 3100.